Vuelve al Señor Por otra vez Vuelve humillado a sus pies Que te hizo ver Para serle infiel Solo te hizo el fiel Nada más que el bien Vuelve al Señor otra vez Vuelve humillado a sus pies Mira sus brazos abiertos están Vuelve o vuelve a Él Vuelve, vuelve a Él Te dará poder Para vencer toda cruel tentación Él te dará poder Vuelve al Señor otra vez Vuelve humillado a sus pies Que te hizo ver Para serle infiel Solo te hizo el fiel Nada más que el bien Vuelve al Señor otra vez Vuelve humillado a sus pies Mira sus brazos abiertos están Vuelve, vuelve a Él Vuelve a Él Vuelve huillado a sus pies